Música Ay no me pegue Bueno basta, pero vos decís cosas malas siempre ¿Qué pasa chicos? No nada, lo que pasa es que ella mira dibujitos que no hacen bien Y ella escucha música que dice cosas feas Si, y siempre ella le quiere pegar a todos Pero vos decís malas palabras Bueno chicos, no se temen más y escuchen esta canción Música Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Uy que difícil Que hay un dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen Lo que oyen, los chistes Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen Que hay un dios de amor, cuida tu boca, cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Que hay un dios de amor, cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Bueno chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Si, pedir perdón, si, pedir perdón, no Si, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdoname por haberte pegado, no lo voy a hacer más Bien, y perdoname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea y tampoco voy a decir malas palabras Cuida tus manos, cuida tus manos, cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Que hay un dios de amor, que mirando está Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus pies, 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 cuida tus manos, cuida tus ojos, 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 cu Que hay un Dios ya, porque mira todo está Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies ¡Me salió! Cuida tus ojos, oídos, manos y pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca Y con los oídos Y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies, tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos ¡Ahhh! Quiero servir a Cristo Toda, toda mi vida Siempre seguir en su camino Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande Y cuando sea grande También me lo haré Cuando yo sea grande Quiero andar con alegría Quiero andar con Cristo Quiero andar con Cristo Ahora que sea grande Ahora que soy niña Chicos, chicos ¿Qué les parece si cantamos esta canción? Dale, mejor, dale Vamos todos juntos, ¿eh? ¿Qué les parece si cantamos esta canción? Padre Abraham A la izquierdo A la izquierda Hasta arriba Y la cabeza a la con Media vuelta ¡Y a saltar! Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos Alabemos al señor Última vez, todos juntos Gracias, 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 gracias Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jerico Y cuando Jesús pasó por allí a un psicómoro subió El Salvador le vio allí y le habló así Saqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir A tu casa voy a ir Si tú también chiquito estás y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él, no hay nada que temer Decídete a invitarle hoy y dile al Salvador Cristo, pasa por aquí porque contigo quiero ir Que contigo quiero ir Cuán, cuán Mmm, qué hambre que tengo Patito, si querés te invito a mi casa a tomar la leche Uy, bueno, dale, vamos Tomo la merienda con galletas dulces Y leche con chocolate Y leche con chocolate Con jalea de limón Es una gran sensación Que yo siempre disfrutaré Que yo siempre disfrutaré Cosas sabrosas Son las que yo quiero comer Cosas sabrosas Y leche con chocolate Cosas sabrosas Son las que yo quiero comer Son las que yo quiero comer Son las que yo quiero comer Cosas sabrosas Cosas sabrosas Y leche con chocolate Yo le doy gracias a Dios Por los alimentos de hoy Chicos, ya está la leche Cosas sabrosas Tomo el desayuno con frutas del bosque Cereales con leche también Cereales con leche también Cuando es mediodía comeré mi almuerzo Es sabroso y lo acabaré Es sabroso y lo acabaré Y te pido Dios Por los niños en el mundo Que no tienen que comer Tienen hambre y tienen sed Que cosas sabrosas Todos los niños puedan comer Cosas sabrosas Todos los niños puedan comer Cosas sabrosas Cosas sabrosas Que todos podamos comer Cosas sabrosas Y leche con chocolate Cosas sabrosas Que todos podamos comer Cosas sabrosas Ya di gracias Puedo comer Cosas sabrosas Que rico Pasteles Cosas sabrosas Cosas sabrosas Cosas sabrosas ¡Jalea! Cosas sabrosas Cosas sabrosas Cosas sabrosas Y no te canses de volar Que un día los cielos yo también he de cruzar Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Surta pajarillo el firmamento sin parar Que el Dios de los cielos te ha dado libertad Él cuida de ti, cuida de mí y muchos más Vuela pajarillo que el Señor nos guardará Vuela pajarillo que el Señor nos guardará Que lindo cantas pajarito Sigue cantando y sigue volando Sigue adelante Canta pajarito y no te cansas de trinar Que el Dios de los cielos te dio la capacidad Únete concierto con los que quieran cantar Canta pajarillo que el Señor se alegrará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Sigue cantando Que lindo cantas pajarillo Mira nomás Vuela, vuela, vuela Pajarito sin cesar Vuela, vuela, vuela Y no te canses de volar Que un día en los cielos yo también he de cruzar Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Vuela pajarillo que el Señor nos guardará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Ay, Viper, tengo un problema en la escuela con matemáticas ¿Con matemáticas, Floppy? Sí, no me salen las cuentas Mira, yo tengo una canción que te va a ayudar un montón ¿Qué te parece si la cantamos juntos? Dale Hoy conté los árboles del parque y son diez Hoy conté los niños de mi clase veintitrés Cuento mis crayones de colores y son seis Hoy conté cuántos hermanos tengo Uno es Cuento todas las cosas con los números Cuento todas las cosas con los números Cuento en el piano ochenta y ocho teclas son Cuatro son las estaciones de frío y calor Cuento mis vestidos y son tres para pasear Hoy conté las nubes y no pude terminar Cuento todas las cosas con los números Cuento todas las cosas con los números Ay, Viper, gracias por ayudarme Ahora sí, es muy fácil contar Cuento todas las cosas con los números Qué bueno Cuento todas las cosas con los números Cuento todas las calles Cuento todas las cosas con los números Cuento todas las cosas con los números Dios hizo los números para contar Cuenta todas las cosas y atende ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo demos amor en cantidad Cantamos ¡Viva, viva, viva, viva el amor! 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 Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo a alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Qué bien! ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Con más almo, vamos! ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Amor! ¡Uy, mirá, Víper, cuántos caramelos! ¡Y esos dulces y esos tordos! ¡Mmm! ¡Sí, y también... Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar y quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesas Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Y el manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado 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 Y además Cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Como toda, toda la gente Puedo comer dulces Pero no demasiado Puedo comer dulces Pero no demasiado Y además Cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además Cepillo mis dientes Como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Puedo comer dulces 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 Gracias.